Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Cultos de Lan, el culto del cordero Gente, estamos por aquí haciendo un par de cositas y tal Y he desbloqueado el ritual de boda Cásate con uno de tus adeptos y gana más 30 de fe ¿Y qué es lo que voy a hacer? Casarme Si me deja casarme con uno de ellos en específico Voy a hacerlo con Dardanau Este es... Let's go ¿Por qué? Bueno, porque es mi pareja en la vida real, ¿vale? Y este es su personaje, así que... ¡Qué grande! ¡Qué bonito! ¡Qué grande, de verdad! ¡Y! ¡Me he casado! No es buena por tu matrimonio Todo el mundo ha disfrutado de tu boda y has aumentado la fe en la secta Puedes casarte con todos los adeptos que quieras Al fin y al cabo, la sexta es tuya Sin embargo, tus cónyuges se volverán más celosos Cada vez que te cases ¡Vaya! ¡Vaya! Me han dado una carta, ¿eh? Y aquí ya estaría Una cartita, ¿no? Carta de tarazas desbloqueadas Los amantes, ¡uh! ¡Más dos! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Tengo 24 de 36 ya Es que chulo, ¿no? Vale, vamos a seguir avanzando, gente En este capítulo me gustaría cargarme al hijo de perra del calamares asqueroso ¿Cómo vas? ¿Está obstrino? Venga, reeducado Y ya deberías estar bien, ¿verdad? Que necesito gente que me reje, tío Y esa cosilla ¿Estás bien? Venga, liberamos Por donde viene Por donde viene, tío Venga Hablo contigo Te despido, amigo Lo has pasado mal Sé que has asustado un poquito mal estos días Lo sé, pero ahora Estamos en otro tiempo, ¿vale? ¿Qué es la gente en el trabajo? ¿Qué pasa? Trabajad, dope, trabajad Vagos Putos vagos Vale, vamos a seguir, gente Hay que cargarse el calamares de los cojones De hecho, voy a esperar Porque como veis, tengo casi para el siguiente tier Así que voy a esperar un poquito Que no tardará demasiado ¡Hombre, ya ha vuelto! Ha vuelto a mi misión y he traído algunos regalos He encontrado lo que me pidió durante mi misión Grande, venga, venga Muy bien Eh, venga Trabajarnos Vamos a decirle que Interactuar Dormir Vete a dormir, amigo Lleva ya mucho tiempo por ahí No voy a decirle a nadie que vaya a ganar A ver, ¿cómo vamos? 14 Faltará un poquito más 38 Venga un poquito más, amigos Contribúyanle El tema del combustible Voy a darle, aunque realmente Ya estaría Vale, grande Vale, así que sí Pero es para cosechar más Es decir Es que Me confundí en el capítulo anterior Y creí que era para una cosa Pero realmente no creo que sea para esa Vale, me quedan dos espacios ¿Esto qué es? Este no voy a hacerlo, yo creo Hay algo más por aquí Así chulo Decoración de hueso No me vale el poquito Vería ese Compostaje Me piste a iros para convertirla en fertilizante Sí Me podría servir Pero bueno, igualmente Hay que hacer bastantes Por aquí Misionero Vale, vamos a hacer este Voy a convertir a alguien de los míos En un demonio ¿Vale? Toma ¿Esto qué es? Ah, no me he hecho Vamos a hacerlo Un segundillo A ver, ¿qué te pasa? Ah, vale Muy bien, amigo Vale, vamos a hacer este Ritual 2 Me faltan las piedras esas del demonio Creo que hay aquí bastantes Vale, ahora sí que sí Vamos a hacerlo Total Puro hacerlo No hay problema, amigo Ya está Lo que se hace es mejorar Me gusta, ¿eh? En lugar de que ponga otro y tal No, no, se mejora y ya está Amigos Venga, ayúdenme Ayúdenme Vale Vamos a llevarnos Para cargarnos al calamar de los cojones Este Y para que me ayude con todo Voy a llevarme un par de demonios Los demonios tienen que ser aliados Entiendo que si me paso la misión No mueren, ¿no? Voy a pasarme la misión Así que no van a morir, obviamente Lo malo que es de noche No pasa nada Que espabile Mira el del medio, tú Ay, perdón Tengo aquí otro más Tengo otro soldadito de estos más Adoctrinar Vale, Fimer Vamos a cambiar el nombre Se va a llamar Lucifer Como el nombre del demonio Tío Gracias Porque este va a ser Que se va a venir conmigo De trabajo vamos a ponerle Mientras Ah, si ya era mayor el mierdas O sea Me he llevado a un Belcebú, Belcebú Hostia, Belcebú Si que tiene un nombre demonio Vamos a decir una forma De demonio de verdad Tío, tengo un montón de verdad Oh De ratón Este, este Tiene ahí Este No Joder, le ha que liado, tío Este botón Este Un color Rojo que te cojo Claro que no puedo elegir el modelo, tío Bueno, pasa nada Venga, Belcebú Venerar Pero Te vas a venir conmigo Sé que esto debería ser Por lo que Por lo que tengan Pero Pues no me apetece Belcebú Vale Este Calabro y segundos Podestir Convertir Y otro va a ser Uf, se va volando y vuelve con corazones rojos Gracias, sí Tigrete se llama Mira esto Vamos, amigos Vale, interactuar Qué grande Entiendo que se ven conmigo ya, ¿no? Vale, bueno Está todo bien Vamos a poner un comidita aquí a hacerse Para cuando se despierten 11, que suficiente Perfecto, vámonos Para cuando tengan hambre Ahí tengan eso Vámonos, amigos Ahora sí que sí Me pareceré ya esta vaina del demonio, ¿eh? Recoger almitos Ah, y me podría haber recogido Las almas No Bueno, si le damos más Mira cómo viene tú Vale, tentáculos Es que el tema de los corazones Muy bueno Ya me ha venido Toma Me voy a disparar Me voy a disparar tú Me gusta, ¿eh? O sea, encima Me gustan los que tengo, tío Me gustan mucho Qué flipo ¿Por qué me metes contra ellos? Estoy tonto Nada, estoy filiando La que te caga, tío Estoy filiando la que te caga Menos mal Que al menos me traerán corazones El Tigrete o algo así se llama Vale Cartita bien Vale Uh Sueltan Tres Más tres Bueno, más fervor Vale, así puedo seguir Disparando esta vaina ¿Quién es el que le da a veneno? Soy yo, ¿verdad? O es el mi compi ¿Habéis visto que se ha ido? El demonio Ha ido por el corazón, tío Vaya, vamos a pirme por este Cuidado con el primer tonto este Vale Un poquito más Vale Ha vuelto Pero me ha traído corazones de mierda Ah, bueno Era... Ah, no, no sé este Bueno, me ha traído medio Me sirve, vale Si cada X tiempo se pira por ahí Me trae corazones, me sirve Vale, vamos a ir para atrás primero Vale, ya hemos recuperado Gran parte de los corazones Tenemos bastante porcentaje Tengo aquí esta... Esta vaina Ah, perdón Esta de aquí Me sirve de mito de... Limón al veneno Ah, será este Mucho más rápido Limón al veneno Que de momento no lo he visto El sentido Porque no me han envenenado nunca Fertilizante Fertilizante va a ser Ahí lo voy a poner El señor este Toma la cacota ¿Cuánto me da de que fertiliz... De hecho Pero me ha dado demasiado Uh, está solo Venite Eh, comida Vamos por comida Sí ¿Cuánto? 30 coliflores 17 semillas Me sirve Voy a hacer luego un campo Bastante grande, eh, gente Más comida Así me evita la pelea Bueno, en verdad No me venía mal Pelearme, eh Para el tema del porcentaje Luego tengo que hacer Una granja Muy, muy grande Mira, se ha ido a parar Un medio corazón Vale, venga Este ataque aumenta Este es muy top Sí Es que esto Mira que va a tocar rápido Va muy rápido Esto es muy bueno ¿Esto qué hace? Una ofrenda Tengo mucho hora Así que vamos a hacerle, va El doble de salud Va a curarse O corazón extra Este Ahí está Que sirve Qué bien Madre mía Lo que consigo de esto Me gusta lo que tengo O este O este Es este de aquí, ¿verdad? Este me gusta Aunque este me gusta mucho más El tema de los palestines, tío Este está muy guapo Me ha pegado No, vale Coño Me estoy sudando todo el rato Del que tengo detrás No me ha pegado, ¿verdad? Es que ha pegado muy rápido, tío ¿Ey, este? No lo había visto, tío Tía, pues no lo había visto, ¿eh? Pensé que ya he terminado Mira que madre yo Qué grande, tú Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta el tema de los demonios, tío De hecho, casi que obligatorio Hola, joder, pues Wow Vale No, voy muy bien en esta Voy muy bien en esta Ultra rápido, además Vale, pues se viene Ahora sí que sí, gente Voy bastante fuerte No sé qué porcentaje tengo, pero Creo que bastante grande De hecho, voy a pegar de primeras, ¿eh? Me ha pegado Me ha pegado, me ha pegado, sí Vale, ganamos Mientras Me ha pegado, tú Mierda, lo ha liado, tío Vale, vale Ya sé cuándo viene Mierda, él ha liado, tío El caramelo, no te vas a debesas, por favor Joder, macho Joder, lo tiro mal, tío Ah, que lo tiro al revés, tío Es que recojo mucho Mierda, esa, ¿vale? Me ha quedado estas mierdas Vale Me ha traído la puta espada para arriba, tío Vale Tengo que tener la espada Joder Venga aquí, hija puta Bien, vámonos No escuchar el mal Ay, perdón, me está pegando, tú Me ha pegado algo, tú No te das cuenta Por mí no me ha quedado vida suficiente Porque me ha pegado por todos lados, eh Su puta madre Te miras que me mata Justamente ahí A ver, no hubiera pasado nada Porque todavía tenía lo de la El sacrificar a alguien, ¿sabes? Pero, joder Entonces voy a matar a Calamar Venga, más de anclas de punta Vale Ya hemos visto que el siguiente va a ser de arañas, ¿vale? Por el capítulo anterior Que nos dieron ahí una pequeña pista Al venir el siguiente enemigo Irige derrotado Vale, amigo, muy bien Por destruirlo 20%, muy bien Calamar siempre ha sido un cobarde Sus tierras serán más prósperas Ahora que ese patático yurikas No es más que un montón de carna porque facta Pronto será libre Y el mundo se reará a mi imagen Todos se unirán a la secta Y se inclinarán ante mi nombre Vale, debe ser Claro que sí ¡Gloria! Al... Aquel que espera No me acuerdo el nombre El sufrimiento se convertirá en triunfo Y las presas en depredadores Interesante Interesante Voy a convivir todas aquí Si me gusta Dame la secta Está contenta Vamos a un corazón, ¿eh? Y todos contentos Muy bien Bueno, amigo No, no, que quería arreglar esto Vale, está todo correcto Estoy hasta tope He hecho, podría ponerme aquí a arreglar cosas y tal Pero ahora mismo pues no me apetece Me apetece seguir luchando como un titán, la verdad Este es que no duerme, ¿verdad? No, este no duerme Vamos a ver que le va a ser para contentito Inspiramos Eres el mejor de los trabajadores Sin duda Vale Vámonos Vale, ahora sí que se va a ir al pasaje del peregrino Que íbamos a verlo hecho en el anterior capítulo Pero al final se me olvidó Y lo dicho Vamos a ir al comercio ese, ¿vale? A ver qué cojones es Que es el del Billy el Bottas, ¿no? Creo que era A ver si se me va Ojo Alabados al cordero Le has devuelto el brillante Gloria Nuestro faro Está de como prometí Aquí tienes nuestra ofrenda ¿A ver qué me da él? Bueno, vale Está bien He hecho que Me voy a quejar He hecho que Vale, vamos Ole, cómo brilla Eh, mirad En la oscuridad ponía Qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Un cordero solo abandonado Ten cuidado Nunca sabes lo que hace en la noche Y aún así No hueles a miedo Qué curioso Ah, ya veo Llevas a la corona roja Con un cierto predecesor Eno cretora débil y cobarde O sea que nos tenemos que enfrentar a él No como tú O al menos eso parece Cordero, sé que ya has hecho un pacto ¿Qué te parece hacer uno nuevo? No temas Lo que te voy a pedir Es mucho menos valioso Que tu eterna esclavitud Tengo hambre Mucho hambre Un hambre voraz Quiero un pez Uno grande Y te haré algo a cambio ¿Qué te parece? Uno grande Me temo que soy un poco bestia Cuando no volverás A verme por aquí Pero nuestros camiones Se cruzarán en alguna Otra parte Por otra Probra de la suerte Y bajo el manto de la noche Oh, qué bien Estos son buenos Parece que bueno Actualmente Creo que tengo uno Y no los utilizo para nada ¿Verdad? Es para desbloquear Los mantillos Esto que tengo Voy a comprarle cosas A ver el toto este Tengo un botón de oro Ahí se voy desbloqueando Todos De hecho tengo Si estoy de próxima vez Me faltan Me faltan dos Son estos dos Creo que ya tendría Todos los suelos Sí Tengo ya todos los suelos Por todos los suelitos Mira Me gasto 150 de ahora Pero bueno Tenía 400 y pico ¿Cuánto tengo ahora? Si me lo dicen 257 tengo todavía Está muy bien ¿Esto qué es? Ah Ya tengo todo eso Vale Vale Vamos a ir justamente aquí Santuario del ladrón A ver qué es lo que tiene Para venderme Y para me echar un pitazo ¿No? Aquí a Billy el botas Son cartas Eh tú Pedazo de borrego Me debes un barco Los obispos son insufribles Pero al menos Mantienen las vías navegables En las zonas abiertas Para que el comercio fluya Pero si vas por ahí matándolos Los monstruos tienen vía libre Y se ponen a hundir Mi mercancía Son vicios terribles Siempre rechinando los dientes Dejando un olor a putrefacto Y una cara que hasta corta la leche Igualito es que mi suegra Así que me basta Vale arreglarlo Cada vez que muera un obispo Una bestia asquerosa Un testigo Ocupa su lugar Por suerte para ti Plimpo conoce a gente Dispuesta a pagar un pastizal Por un ojo de testigo Si me trae sus ojos Podré comprarme un barco nuevo Y estar en el barco Lo único que tienes que hacer Es volver al sitio Bla, bla Eh, pues esto ya lo he hecho, ¿no? De hecho sí Dar ojo de testigo Es que ya hice esto En anteriores enemigos Ja, ja, ja Toma esto Lo encontré en uno de mis viajes No se ve nada A ver Ah, bueno Es que a mí esto me vale un poquito Esto que es Ver Son los que tengo No tengo 24 y 36 Me faltan 12 Suelta ahí cor negro Una mierda Salta Uy, este es bueno Este es bueno Este es muy bueno Salta una bomba al rodar, tío Este es muy bueno ¿Y este qué es? Eh, este es muy bueno Al matar un enemigo Hay un 10% de probabilidad De curarte Joder De uno de cada 10 enemigos Me cure Está bien Tengo 26 Me faltan 10 cartas Uh, grande No voy a utilizarlo Porque quiero ver cositas Son de Ya son de colación 100 Bandera de cristal Madre mía 100 Están que este sí Ah, que sí Son 25, sí Vale Y este es otro 25 Venga, va Faroles de madera Mira, que estaban desbloqueando cosas Por mí, perfecto ¿Sabes? Esto es para un aspecto Ah, está agotado Pues que tengo casi todos, eh Sí ¿Qué me faltan? Tres Y siete Estos son 40 Vamos a pillarlo A ver si tengo ya todos estos Me faltan nueve cartas, ¿verdad? Sí Nueve cartas Vale, pues esto listo Voy a ver que hay aquí a la derecha Nada Creo que es raro, ¿verdad? Que me deje ver justamente eso Como si ahí hubiese algo En un futuro no muy lejano Me gusta Eh, perdón Volvemos a la melosexta La melosexta Is back Vamos a para el siguiente Vamos a ver qué es lo que hemos desbloqueado Voy a hacer un poquito de comida O ya les hice comida No, no les hice comida Venga, vamos a hacer los de la caca A ver qué ocurre cuando se lo come Mira, qué grande lucifer, eh Está un poco ahí ya tal Pero Ah, tengo que meter otro demonio, eh Aunque en verdad ahora No hace falta de ver Bueno, mi vida Pues casi, casi lleno, tú Ah, si cago al quinto al medio La madre que los parió Mírense No puede ir al baño, ¿no? ¿Qué le pasa a ese? Ah, vale Se me está a la topena Está a la topísima Vale, vale Vale, voy a hacer esto El 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 sermón Un sermonsito Hermanos y hermanas Es que esto es bueno Porque así me van desbloqueando Nuevas armas Nuevas categorías de De armas y tal Mola mucho Vale, de 12 pasamos Un poquito, eh Realmente digo Bueno, eh 18 ¿No? Nada más 18 son 30 Bueno, unos cuantos Son 20 24 Si no recuerdo mal Vale, menos ya Sé que sí De momento Los demonios son Una puertita Vale, no sé Opa Me falta solamente uno, ¿verdad? Sí Me falta solamente uno Este Eh Comprar por 50 Venga, va Aunque me quedo sin oro Quiero esclavitos Venga, palio Ahora vuelvo y lo meto Va Que pongo a trabajar Venga A trabajar Claro A trabajar A trabajar Ah, tengo dos Tú no me acordaba Madre mía Este para que rece Yo creo, eh O para el cultivo Cultivo Este le queda Al canto en duro, eh Ah, tengo un montón De gente, tú ¿Qué cojones? Que no Claro, no voy No No voy sacando Aquí a nadie, tú Este a rezar Mira lo de la madera Todo hecho mierda Venera Otro más Este es el último Sí, ¿verdad? Sí Salam Salam Me cae Voy a venerar también O cultivo Venga Tenga, madera Voy a crear aquí Dos de estos, eh De hecho voy a crear Los de madera y piedra Es que esto cuando llega Un límite Se quita Voy a crear tres O sea, tres madera Ah, son con oro Ah, pues Se va a tener que crear La verdad Tenemos otro Tenemos otro A parecer Vale ¿Qué le queda a este? Le queda uno más Que es lo más Tal De aquí Me voy a darle a este Va Este tenemos Un bloqueado Este Perfecto Tiel cuatro Mejora Cerradero Pisionero Eh, ¿es esto? Todo el de cosecha Devoto Vale, va a generar Uy, dice Vale Vale, curra la gente más rápido Vale Vale Perdona, señora Tigo, señor He conseguido algo nuevo No Ah, simplemente Lo ha Ugradeado solo Vale, vale Ah, coño Yo tengo otro más Madre mía Uy, ese está enfermillo Me dice que se vaya a costar Venena, venena, amigo Uy, madre mía Claro, la gente se ha cagado por todos lados Voy a pasar en cama Ah, bueno Tenemos un limpiador Grande, el señor De recoger cacas Tengo mucho fertilizante Venga, todo listámonos Vamos a recoger silla Vale, y este Hola, esposa Ven aquí, esposa Interactuar Inspirar Qué grande mi esposa, verdad Más baja, ella Más bonica Le puedo dar un regalo Da regalo Nunca dormirá Uh, este me gusta El laderzo tendrá una vida El doble de la larga De lo normal Ahí está No necesitas más Joder, macho Pues si te hubiera dado eso Mi esposa Mi amada ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ah, está malo Vámonos, gente Viene pasar enferma Pero ya se cura la solita ¿Cómo corres tú? No me vas a coger ahora Abre puerta Venga Venid aquí, devotos míos Devotos míos La última puerta Bueno, la última La última antes de ir A por el jefe final Como tal Son los dioses Los dioses Luego hay Cuna de seda Vale Vale Las arañas Como intubidas Dos cosas de daño Vale El tema del combo Es lo que le afecta Bueno ¿Esto qué es? Uh, dos segundos de invencibilidad Esto es Dios ¿Eh? De repente esto es Dios ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma Vale Eh, me ha pegado un golpe Por el gilipollas Uy, cuántas ¿Esto no? Me ha dado mucho ¿Esto qué es? Eh, seda Qué bien Qué bien Eh, seda Bonito ¿Esto, coño? Yo voy a esperar A ver qué hace eso Se ha explotado Ah, son Son huevos Son larvas Le he dado Te lo juro Estaba dando a esquivar, ¿eh? Vale Son invulnerables A tope Vale Las arañas son fáciles De momento Aunque luego entiendo Que venderán en gran número Vale, lo bueno es que hay muchísimas Y me dan bastante porcentaje de esto ¿Esto qué es? Vale, un regalito No sé por qué le daba eso Pero bueno ¿Se rompe esto? Vale, voy a llegar aquí hasta el final Aunque luego tendré que regresar Exactamente ¿Qué me ha dado? Collar lunar Vale, regresamos No sé cómo coño Me han pegado Si tengo la habilidad esta La que la puedo utilizar todo el rato Y en fin Se lo digo ya Debajo me queda una puertita Es que no sé si es de noche o día Que no me ha quebrado mucho con eso Eso significa que es de día Ahora Que no lo sé Cero ofrenda De momento no De momento no porque tengo muy poquito oro Tengo que farmear bastante Y me he gastado demasiadas cosas en comprar Así que A joderse de momento Eh, aquí hay una entrada Perdón Hay una entrada aquí arriba No Qué tonto he sido, tío Me he pegado solo con eso Ay, bueno Encima me quita el porcentaje Bueno, mira, la vida Entiendo Vale Que fail Pero bueno La vida Ah, lo he hecho pecho Es que es cortita esta, ¿verdad? Muy cortita Son todas de Ojo, son todas de De farmeo prácticamente A ver ¿Cuánto me da? Tres y dos Si la rompo Vale, me da mucho más, ¿no? La bastante vacía, algo así Claro, más o menos Igual me da menos semillas Pero teniendo una semilla Ya lo demás da igual Ahí voy a tener una semilla Y luego la pongo De lo que salga Tengo dos semillas Luego cuatro y así Treinta de opción Uy, qué guapo, ¿no? Samura Él espera en las rocas del mar oscuro A los pies del largo e inesperado descenso Dentro de las fauces de las bestias de dientes puntiagudos El tartamudeo del corazón se detiene Él era el quinto El quinto obispo de la antigua fe Nuestro hermano Narinder Pero conforme iban pasando los milenios Su descontento por su cargo fue creciendo Su ambición era insaciable E imprudente de mí Lo quería Y por eso perdí la cordura Y él su libertad ¿Puedes imaginarte tal traición, cordero? Si los tíos se volviesen contra ti ¿Te gustaría saberlo? Él era el quinto El quinto obispo Hoy va Tire de los ciento Uy, qué cabrón Me ha traído a uno, tú Para que luche contra mí Qué guapo El tema que, en fin Vale Bueno Me he cargado a mi propio adepto Pero Nunca vaya en contra su dios Por favor Bueno La vida Siguiente Me he metido delante Seré que soy tonto, tío No, soy tonto, tío Qué tonto, tío Voy a ir como el ojete La verdad Venga Y tu curación a tope, tío No, esto no quiero nada No quiero nada, en verdad No, porque lo que tengo ya me gusta Ahí va Vale, me gusta Vale La habilidad me gusta Porque no recordaba No me salió en su momento Que hago daño, tío O sea, además hace bastante daño Eh, no, no Uno más hacia abajo ¡Hala, no! Ay, me he confundido Joder Me he metido súper rápido, tío Me he pegado así, me he pegado Lo mato de una Porque eso es flipo ya Si me he confiado Pero me lo hubiera cargado de una, tú O sea, sin que me tocase, vaya Le he pegado una que te cagas Madre mía Pepitas Esto Forma de esto Forma de esto Lo demás se puede conseguir Esto es lo que único se puede conseguir aquí, ¿sabes? Me gusta Me gusta, me gusta Estamos grabando, ¿verdad? Si voy hasta aquí Hacen el imbécil sin grabar Vale, vamos a volver Necesitamos matarlo otras tres veces Vamos a hacerlo De artere Vamos a ver cómo están nuestros adeptos Vamos a meter igualmente A ver si hemos Eh 65 dólares Vamos a conseguir Ahí está Bien Ok A ver si tenemos algún nuevo adepto Porque al haber matado al nuestro Pues De hecho ¿Dónde se ha muerto el tío este? Hay que ir a ver No, ¿no? Hola, buenas tardes Focalor Va de nombre más raro, ¿eh? Ese hombre bueno Focalor Limpia acá un momento Interactuamos Venga, inspiramos Hola, amiguitos Bailemos juntos Bailemos el bimbo Bimbo Todo bien Venga Vamos a hacer Bueno, para empezar esto Que se toque Lo voy a ver Lo diría que fuera más rápida De verdad, pero bueno Pero bueno, foca Vamos a hacer un sermón Que me den los puntitos Pam Era una vez un tío Y luego vinieron dos Y se fueron uno ¿Cuántos quedan? Saca la pillada, tío Ahora, vale Saca la pillada Vale Vale, 26 Pasamos a Uy, qué poquito, ¿no? Bueno, casi Tres Casi Joder, no En verdad que no Han sido 28 28 Más o menos Sí Vale, a ver Es el obediente Todos nacemos Con algo de culpa Si encarcelamos A uno de estos Que no se había revelado Pierdes menos fe No Libertad por encima de todo Más 12 fe por cada nuevo Día en el que no haya nadie En la cárcel Ahí me gusta Me gusta Además, no suelo tener La cárcel Nadie nunca En la cárcel Así que Fe en la absolución Me gusta Me gusta Puedo meter más de corona ¿Verdad? Claro, no Tiene que recargarse Vale, vámonos Amigos Todos listos Vámonos Un poquito de comida Por aquí Para los niños Para las niñas Para una nena Para una nena Una enfermedad Provocar una enfermedad ¿Qué es este? Plata Peggy ¿Qué es el que consume? Ah, las coliflores Bueno Un 5% es bastante poco Me sirve así De un 1 en 1 Porque se lía La verdad ¿Cómo van aquí Estas vainas? No hay nada Vale Se viene a la vez Coliflor Uy, remolacha Amigos Síganle Patito ¿El podés cogerse el plato? Que no sé Porque hay Bueno, igual Porque no sé Vámonos Amigos Prosigamos Este me ha parecido Bastante fácil Otro 50 Así que no Que no tengo mucho Hay que ahorrar Amigos Que viene Viene crisis Uh, esta es la del Fantasma ¿Verdad? Sí No, que sea la mejorcita Y esta es A ver Bueno, no está mal Pero la den vulnerabilidad Delante la Dios Vamos Me ha dado Que me tira No entiendo que me ha dado Porque era un arma más grande Yo creo Entonces ahí sí que se lo compro ¿Esto qué es? Vamos Venid todos al Palacio De los Milagros Y la Felicidad Donde todo lo que brilla Sí es oro Cueva de Midas Abierta a los 7 días De la semana Uh, que grande Aquí hay nada Qué grande Jueva de Midas Uh, que guay, ¿no? Vale Y ahora, pues Qué guay, tío Aquí hay nada para coger ¿No? Hierba desasquerosa Me ha sorprendido Me ha sorprendido Lo reconozco Si han feito Uno con dos Este es bueno Al matar a un enemigo Tiene pronto de curarse Además con el tema De las arañas Que hay Hay millones, la verdad Vamos bien Vamos Madre mía Una bomba, tú No voy a caer Peligroso, ¿no? Vale Uh, corazóncito Grande Mi corazón Esasquerosidad Eso, ¿no, gente? Bueno, van a ser todos iguales Bueno, eso de curarme un 10% Que me ha dado un puta mierda, eh La verdad No sé si me he curado, la verdad Algunas de las veces Que me ha dado eso, tío Me ha dado un puto milagro, eh Nada, no me curo, tío 10% de curarse Pues bueno, puta mierda No he curado la mierda Vale, ¿qué es esto? Cartita, me gusta A ver Algo chulo Se tiene un pez ¿Pero para qué quiero yo pece? Esto es oro No, vamos a ir aquí a curaciones, eh No tienes manolete Apaga ¿Qué es esto? Siente 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 quitar la presencia de Samura Las mediciones consumen el doble de fervor Joder Vale, por Dios Pero durante todo esto No, solo aquí, ¿no? Cuando esté con esto, ¿no? Ah, pues no Durante todo lo entiendo Vaya, verdad Oh, mira, esto es muy bonito, gente Lucifer a muerte mayor Literalmente Lucifer Que acabará de llegar ahora, ¿sabes? Madre mía Ahora lo menos pobre Mira, todo esto Mira Mira, todas las corazones que daba tú Qué grande Corazones 3 Cura Dos corazones extra Son 100 de oro No voy a hacerlo Voy a comprarlo, va Me lo da esta carta para siempre Entiendo, ¿no? Ah, mira, la carta de... Vale, esto sí Vale, vale Porque si me lo da ahora No la quiero Pero ahora, si me lo da para siempre Sí la quiero, ¿sabes? En plan... Qué bonito este lugar, ¿eh? Yo tengo que encontrarlo Para volver a verla He esperado aquí tanto tiempo Lo único que quiero Es estar a su lado una vez más Ah, qué bonito Coño, que quiero hacer una captura Hijo Déjame ahí al lado Ahí Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Bueno, tengo dos corazones extra Da igual Me sirve, venga Qué porcentaje tenemos Muy bajo, ¿verdad? Sentí así un poquito Voy a caer primero Con todos estos No venga para acá, cabrón Vale, ahora sí Vale, pego dos, tres golpecitos Y volvemos Un, dos, tres Vale Tenemos que hacer eso, ¿eh? Tenemos que hacerlo bien Hay que pensar que cada amigo es diferente Y hay que actuar en consecuencia a ello Digo, menos que con esto se consigue bastante porcentaje del arma, ¿eh? Porque hay muchas arañas Si no Uy, va, no sé qué Se me ha muerto ya Vale, vamos a llegar hasta el final de este asunto Vamos a quitar el mierda de aquí Para ir No se me líe Uh, se ha roto todo Ya no soy lo que era Aunque ya no soy sabio Tampoco soy un idiota Sé que al final se acerca Y en mi confesión encuentro algo de consuelo La culpa cuelga con todo su peso de mi cuello Yo le implanté ideas de cambio Pues mi campo es el conocimiento Y este nunca dejé de crecer No es algo común para mí Pero antinatural para él La muerte nunca puede fluir hacia atrás Fui yo que decidió encadenarlo Y entre los cuatro lo redujimos al sometimiento Al igual que haremos contigo Inclínate, cordero Negarse Un león disfrazado de cordero No esperaba menos De un receptáculo de la coluna roja Muy bien La guerra también es mi especialidad Es el primero de estos que tiran cosas ¿Por qué son? Uh, qué guapo Así de coloritos, eh Mola Vale, último Vale, me gusta Bueno, muy bien, eh Me han pegado ¿En qué momento me han pegado? Eh, what Me han pegado No me he dado cuenta ¿Qué coja es? Qué raro Vale, tengo aquí dos puertas Vale, gente Una arriba y otra abajo O sea, una aquí y otra a la derecha Esta es muy buena, tío O sea Bomba al curarme, tío O sea, cada 10 segundos, obviamente Vale Tienes que se me apeló uno más Cartita Uy, esta es buena, eh Ah, no Vale De paración por el tiro Igualmente sí me sirve Una cosa La que no sé si él me hace Pues tengo muchos corazones, tío Me da daño esto No sé si me hace daño el mío, eh Pero bueno Entiendo que no me hace daño No sé, yo creo que no Pero por si acaso Vale Porcentaje 130 Poquito, pero bueno Al menos tenemos muchísima vida Total Este no creo que sea difícil Porque ya lo hemos pasado antes Así que no creo que sea complicado Vale, ahora sí que sí Ya debería tocar el Fasito, ¿no? Pero tengo que tener cuidado Con el tema de maldiciones, eh Porque me consume el doble Vale Probabilidad de envenenar A los enemigos A atacar ¿Qué es lo que tengo ahora? La espada ¿Qué? A ver Eh 2, 9 Bueno Prefiero este, ¿no? Porque el total tiene Más daño Más velocidad Pero puede envenenar No he visto ni lodo, tío Se me hace una vida Vale, ahora sí que sí Ya el jefecito Uy, esquívate Vale, menos mal Vale, me viene muy bien el tema del veneno Contra estos que se quedan a poquita vida Me ha pegado algo Me cago en mi Vale Qué pena El puto porcentaje, tío Vale Eso es una mierda Porque me quitan Un estantero Pero bueno Vale No me tenía que acercar a eso Pero bueno Vale Necesitaría conseguir El Maldición O sea El fervor, eh No tengo nada, tío Ok Uy Mucha vida No era por aquí, tío Era por aquí justamente Ande mis panitas Vale, tengo tres Vale, por aquí es No No, por aquí es esta El mante Es que me metí El tirón, tú Y muere el veneno Muestra el mapa Y muere el veneno Pero el que hay que Haciendo el tema del mapa, tío Perdón Ah Vale, creo que no me hace daño Hostias Hostias, pepa Vaya, vaya Me tiran donde Que llega, tú Voy a pegar Me va a matar Por el puto miedo Que no me ha un carajo, tío No me ha matado No me ha matado Si me mata Porque soy gilipollas, tío Si me mata Porque me meto dentro De un puto personaje O sea, un puto enemigo Que es cuerpo a cuerpo Vejez Podría aguantar Quiero quitarme al bloquecillo Ya que no hace No hace mucho por el hecho Tengo maldición esta Sí ya O sea, quería ver si tenía la maldición ¿Sabes? Para explotar He visto que sí Semilla de remolacha Semilla Voy a coger esta Imagina, porque la otra era de otro color Digo, va Pues esta misma Vale Que raro Ah, no, para decirlo Que volvamos por aquí Vale Dos de cuatro Nos da tiempo uno más Creo que no, gente Vale, vamos a quedaros justamente por aquí Y en el siguiente episodio Pues seguiremos Vale, sin nada Un placer Estar aquí cada día La verdad es que para mí Buah, me flipa mucho Me gusta mucho el juego 177 enemigos Tú, qué cojones Madre deus Pero bueno Un placer vemos En el siguiente video Con más y mejor En principio en el siguiente Deberíamos matar ya a este hereje Y esas cositas Gente Bueno, de hecho Mira, vamos Sí, me despido ya Vamos a coger esto por aquí Lo que voy Un placer vemos En el siguiente video Con más y mejor Adiós, mi gente Nos vemos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo